El equipo que de una u otra forma liderizamos, en conjunto con el doctor Ernesto Pérez Valladares, yo creo que esto es lo que nuestras bases quieren, especialmente lograr esa unidad. Y los 4.200 delegados que van a ser electos el 31, pues van a lograr esa unidad escogiendo a sus nuevos directivos el día 30 de octubre. Y después del 30 de octubre, pues, puedo unir las fuerzas. No importa quién sea el que salga a dirigir el partido, lo más importante es que podamos en suceso ir en búsqueda de esa elección. Es con el propósito de rectificar algunos errores, es con el propósito de reunificar nuestras fuerzas, es con el propósito de tener un partido aguerrido y listo para la contienda electoral del 2019, es un propósito de asegurarnos que nuestro partido seguirá siendo un partido de oposición. Dicho eso, la decisión del 2019 es una decisión posterior que corresponderá a las primarias y a la totalidad del partido. Si yo gano las elecciones que se darán el 30 de octubre, es mi obligación buscar la forma de lograr un consenso.